A través de un comunicado oficial por parte de la Gobernación de Santander, dieron a conocer el reporte de la ocupación UCI que se encuentra en un 70% en el departamento, de acuerdo al comportamiento de la pandemia. El PMU y autoridades de salud locales, fuerza pública, gremios, definieron las siguientes medidas que regirán desde el 19 de febrero hasta el 5 de marzo. La primera medida es que se levanta la modalidad del pico y cédula los fines de semana. La segunda medida es que continúan el toque de queda los viernes, sábado y domingo desde las 11 pm hasta las 5 de la mañana con la ley seca. Los viajeros provenientes del exterior deberán presentar prueba PCR negativa tomado máximo 96 horas antes del vuelo o una vez lleguen al país cumpliendo con el aislamiento. Hoy se adelantó el puesto de mando unificado liderado por el gobierno de Siempre Santander, donde participaron los diferentes representantes de los gremios, salas situacionales, gerencia COVID, alcaldes municipales, secretarios de salud y policía nacional, donde se establecieron las siguientes medidas a partir de hoy 19 de febrero hasta el 5 de marzo. Toque de queda a partir de las 11 pm a 5 am, días viernes, sábados y domingos. Se retira el pico y cédula los fines de semana. De igual forma, la gobernación seguirá incentivando las pruebas de rastreo y aislamiento selectivo sostenible PRAZ en todos los municipios de Santander. La Secretaría de Salud deberá emitir un informe diario de acuerdo al avance del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las recomendaciones que hemos presentado es seguir fortaleciendo el avance para el diagnóstico oportuno en el área metropolitana y en provincias por parte de las EPS y municipios con la estrategia PRAZ. Se debe continuar con estrategias pedagógicas y de participación comunitaria con énfasis en prevención y vacunación. Las autoridades invitan a que los ciudadanos sigan cumpliendo las medidas de bioseguridad para cortar cadenas de contagio y vencer el coronavirus.